comenzamos con una serie de vídeos vinculados a la experiencia en formación directiva aquí vamos a presentar muy rápidamente los slides que están en poder de ustedes y luego vamos a hacer una explicación más profunda a través de otro vídeo y vamos a comenzar una experiencia en formación directiva una experiencia que como yo les anticipé es netamente presencial pero bueno a través de este medio vamos a tratar de no sacrificar contenido si por favor la calidad no va a ser tal vez la que nosotros quisiéramos del vídeo lo primero que vamos a nombrar entonces es la agenda como un elemento de gestión y en este sentido la agenda va a ser un punto de reflexión es una reflexión de índole estratégica y ejecutiva estratégica pues tenemos que terminar largo plazo y ejecutiva porque después esto lo vamos a tener que ejecutar vamos a trabajar entonces sobre lo que decimos que es la función de la dirección general porque pusimos el nombre se o porque tal vez es el nombre que se ha más popularizado en los últimos años sin embargo son muchas las denominaciones de la función y en realidad nosotros nos sentimos muy cómodos con el término en castellano en castellano podemos hablar de gerente general o director general la materia se llama dirección general y la dirección general me parece que es la palabra en principio para mí más descriptiva de esta función sin embargo vas a van a encontrar que de acuerdo a organizaciones habrá gerente general director general si yo consejero delegado dueño en una pequeña organización y en otras tal vez funciones similares no exactamente iguales reciban el nombre de country manager director ejecutivo manager director o varias dependiendo la organización pero en todo caso siempre estamos hablando del número uno de la persona que tiene la responsabilidad de conducir la organización y cuál es la principal responsabilidad entonces de esta persona es trabajar para por la continuidad y supervivencia de la organización toda una definición desde el 97 que ya más para acá podemos decir que es contribuir a la continuidad de la compañía en largo plazo canal 2005 un profesor del 10 en todos los casos la elección de un ceo de un número uno define el destino de la compañía por eso es clave esto imagínense en una compañía que esté funcionando muy bien y todo un número uno cambio número uno que realmente no conduce bien la organización muy rápidamente esa organización se deteriora aunque tenga buena gente porque este hombre irá tomando malas decisiones desmotivando personas y esto se degrada la organización pensemos de otro modo la organización tiene un muy mal número uno lo cambia y viene un buen número uno y que genera un nuevo contexto empieza a mejorar la calidad de organización por lo tanto siempre decimos que la elección de un número uno es clave para las compañías y cómo vemos a este fenómeno la verdad que en principio se habla mucho de la soledad del número uno pero nosotros en la materia que hablamos de la dirección general no sólo vamos a incluir a la función del director general sino que vamos a hablar de la alta dirección y esa alta dirección hoy nosotros no la concebimos de otro modo de que sea un equipo si bien hay un número uno que tiene esa responsabilidad él conduce en equipo entonces vamos a denominar alta dirección a todos los reportes directos de ese número uno y por eso solemos hablar de un comité de dirección de un comité ejecutivo de un equipo de management o management team o lo que se populariza también como la c-suite la si habla del digamos de la famosa c del chief executive officer chief marketing officer chief financial officer y así con cada uno de los puestos y entonces decimos que si bien no estamos estamos refiriendo al número uno vamos a incluir a todos los miembros de la alta dirección en mi opinión la alta dirección obviamente es una tarea de equipos y el número uno obviamente debe trabajar estrechamente con sus colaboradores lo que no implica que a veces el número uno siente una enorme soledad porque hay decisiones que es muy difícil tomar y fundamentalmente se apoya en su equipo de trabajo pero él es el responsable de tomarlas por eso hablamos entonces de esta famosa c-level y allí donde vamos a la agenda del número uno la agenda del número uno tiene una complejidad tremenda hay que pensar en el contexto en el día a día de los negocios en los grupos de interés la estrategia el liderazgo la supervivencia el crecimiento la rentabilidad la rentabilidad social la sucesión el directorio etcétera etcétera pongan todos los temas bueno sabemos hoy que estamos en un tema muy complejo COVID-19 y me decís Gabriel no está el COVID-19 en la agenda y yo creo que no estaba en la agenda de ningún directivo el COVID-19 y ahí aparece la agenda emergente lo que te cambia ves las dificultades tal vez el COVID-19 sea algo extremo que dispara unos cambios tremendos en la agenda pero independientemente del COVID-19 que esperemos que termine cuanto antes siempre hay una agenda emergente obvio no de tal impacto y tan magnitud como este signo negro por lo tanto cómo armamos la agenda es clave y aquí hay una reflexión individual y grupal yo se las dejo chicos para que ustedes piensen y vayan un paso adelante cómo arman ustedes su agenda en forma individual y grupal y allí van a haber algunas tensiones porque la agenda obviamente no es solo laboral uno tiene una agenda personal y familiar por ejemplo en mi caso yo quiero estar con mi familia quiero estar con mis amigos quiero ir a ver a Racing y bueno todo eso hace que lo pueda hacer pero que también tenga que cumplir con mis compromisos laborales bueno hemos tratado de hacer un acercamiento a esto que es clave como que es una introducción una breve introducción al fenómeno de dirección general y algo tan clave para nosotros como es su agenda bueno muchas gracias gracias